De manera virtual, el Instituto Técnico Superior de Comercio le rinde un homenaje al Día de la Colombianidad. En medio de tambores, melodías típicas y creatividad, estudiantes y docentes le apostaron a la celebración de esta actividad de una manera diferente. Hoy vamos a disfrutar de un evento de mucha vibra, de buena energía, un evento que simboliza y expresa los principios y los valores de la sociedad colombiana, un evento con sentimiento patrio, un evento con espíritu nacionalista, un evento que encarna la diversidad cultural de la nación. Esta actividad se cumplió de manera ordenada, dinámica y cumpliendo con las medidas adoptadas, pero sin dejar a un lado las tradiciones que se venían cumpliendo en las instituciones educativas. Por favor no olviden que les rogan es y siempre será, que orgulloso nos sentimos de ser colombianos. Muchas gracias y disfrutemos. Esta actividad tuvo un reconocimiento hacia los docentes quienes lideraron esta jornada en honor a la diversidad cultural de todo un país.